Música Yo he estado en comunicación con ellos y los periodistas no quisieron tener la estructura a través de los presidentes, no querían hablar con los ex-presidentes. El día de hoy todavía se desatendió con la condición del diálogo nacional y el día de hoy todavía se desatendió y no hubo un acuerdo que se sentaran al diálogo y en el momento que ellos regresaran al diálogo el presidente iba a participar en la reunión. Esa fue la conclusión de que se llevó y supuestamente ustedes habían estado resuelto y no sé si la razón se va a dar por el inocuo, porque esa es la hoja de multa que vamos a seguir. Se van a sentar con la ministra, a platicar los planteamientos y ya se la monta para que el presidente estará presente en la reunión. Música